Como se recuerda, de acuerdo a ley, todos los partidos políticos están obligados a retirar su publicidad impuesta por las elecciones regionales y municipales 2022 dentro de los próximos 60 días luego de desarrollarse la jornada electoral. La propaganda electoral se haya retirado de todo el ámbito de la ciudad, tanto en los ámbitos rurales como en los urbanos. En ese sentido, hacemos un llamado a todos los municipios, ya sean distritales, provinciales, para que en el cumplimiento de la ley orgánica de elecciones, artículo 193, dispongan en el plazo máximo de 60 días a los partidos políticos puedan retirar la propaganda electoral, ya sea en esta manera de afiches, banners, pinta de muros, etcétera, que puedan haber en la ciudad y tienen que retirar todo esto por el buen ornato de la ciudad y la limpieza también como corresponde. Entonces, en caso que los partidos políticos no retiren dentro del plazo establecido, evidentemente las municipalidades pueden hacer uso de la norma en el sentido de imponer las multas de acuerdo a la gravedad por las infracciones en las que puedan incurrir por el no retiro de la propaganda electoral. Esto incluye los carteles, afiche, banner y hasta las pinturas en los muros que realizaron en diversas zonas de la ciudad, con el fin de promocionar a su candidato o logo que identifica a su partido político, que hace algunos meses invadieron las vías públicas. Distraen la vista, por ejemplo, el transeúnte o de aquel conductor de una unidad móvil, con el consecuente riesgo que pueda haber. Entonces, digamos, así mismo la contaminación visual que pueda dar esto o cautelar el buen ornato de la ciudad es una responsabilidad de todos y en este caso concreto de los partidos políticos. Así que, ¿quién mejor que ellos que dentro de sus propuestas han pedido por una ciudad ordenada, limpia, que den ahora el ejemplo y en esta etapa postelectoral procedan al retiro de esa propaganda electoral dentro del plazo que establece la ley? Todo lo mencionado, de acuerdo a la información brindada por la Defensoría del Pueblo, está respaldado por el artículo 193 de la Ley Orgánica de Elecciones, el cual señala que apenas concluidos los comicios electorales, los partidos políticos tienen un plazo de dos meses para retirar su propaganda electoral, lo cual significa que si las elecciones culminaron el 2 de octubre del presente año, deberán ser retirados antes del 2 de noviembre, que se cumpliría el plazo máximo para dejar las calles libres de todo afiche y pintura vinculadas a la jornada electoral.